Si podemos intentarlo otra vez más regresar Mira, ando buscando a Juancho ¡A Juancho! Por fin, por fin se me va a hacer ringarme de Juancho ¿Pero qué haces aquí cuando llegaste? Yo creo que aquel pasmado ¡Ah! Este talle de maleantes tiene de loboso ¡Ah! ¡Bien, pero el más pasmado lo ponen adelante! ¡Vaya, mira! ¡Ya está usted, ve! Sin tocar nada ahí, por favor